Bueno, creo que ha sido un magnífico partido, el equipo ha estado a altísimo nivel, durante 30 minutos prácticamente dominando en el marcador al líder de la clasificación, que solo ha perdido 4 partidos de 28 ahora, 27 cuando se presentaba aquí en el Barclay Card Center, lo hemos conseguido yo creo que lanzando buena actividad, buena defensa, aumentos brillantes en ataque y también teniendo que soportar que el líder de la clasificación lo ha dado con mucha confianza, está anotando con facilidad y hemos tenido que solo reponernos a un parcial 0-11 entre el primer y segundo cuarto, a otro 0-5 y bueno, creo que lo que nos ha faltado es un pelín más de pequeñas cosas en el último cuarto para llevar el partido un poco a nuestro terreno, no sé, nos ha puesto ya costa arriba, aunque hemos enlazado reacción positiva, con rebos de balón, con canastas de mérito, pues también hemos cometido pequeños errores en defensa, que les han dado alguna canasta fácil, no hemos tardado también el rebote, hemos perdido dos balones, hemos fallado dos tiros libres en la parte final, que es donde al final se tiene que decidir el encuentro, porque también ha sido importante el que algunas de las faltas que se nos han cobrado en el último cuarto han sido rigurosas, en cualquier caso creo que hay que estar satisfecho del rendimiento del equipo una vez más y trabajar con buena mentalización para los seis partidos que quedan, empezando por lógicamente el próximo en Andorra. No, es mucha distancia, ¿no? Nosotros teníamos esa ilusión de mirar arriba y vamos a seguir mirando arriba, pero ahora más por nosotros, creo que tenemos que pensar sobre todo en mejorar el nivel que el equipo ha tenido en las últimas temporadas o intentar igualar, ¿no? Mejorar el de la temporada pasada, que logramos 12 triunfos, intentar acceder a esos 15 que logramos el primer año y ahí es donde tiene que estar el reto ahora y lógicamente es respetando que la clasificación todavía está muy comprimida y aunque los resultados de esta semana han acompañado, pues tendremos la necesidad de sumar por nosotros mismos y por no pasar a los últimos. Bueno, estábamos sin la concentración necesaria en defensa, queríamos utilizar nuestra defensa de cambios en todos los bloqueos directos y nos estaba faltando concentración y eso pues nos ha generado recibir un parcial 2-9, que este sí que ha sido al final muy importante, ¿no? Porque ha permitido a Unicaja jugar con ventaja en el marcador todo el último cuarto y eso pues lo que hemos buscado es corregirlo, saber que teníamos que estar más agresivos en la defensa del balón, que estaban subiendo el balón con mucha facilidad, que el ritmo del partido era el suyo, que teníamos que coger, subir líneas, que era lo que hemos estado haciendo en muchas partes del partido, insistir en nuestros cambios defensivos que tan buen resultado nos han dado en los finales de partido en casa durante toda la temporada, pero haciéndolos bien y trabajar, bueno, pues en ataque algunos detalles que nos estábamos encontrando más bloqueados y yo también nos soltaba cierta frescura, sobre todo el pietro, ¿no?, le ha dado un poquito de descanso. El equipo ha respondido bien y yo creo que esos dos trios libres que hemos fallado en la tarde final del partido y sobre todo esa pérdida iniciando un contraataque entre Fede y Pietro, pues yo creo que ha sido una putada, ¿no? Yo creo que si no estábamos ahí, estábamos ahí hasta el final por el equipo, sabéis que tiene fe y que tiene confianza en los finales igualados cuando juega en casa. Bueno, yo creo que de ritmo bien, de lo que es de actividad física, hasta un buen tono defensivo, pero lógicamente le falta contacto con el balón, le falta, no está cómodo, todavía no está al 100%, pero bien, yo creo que es un refuerzo importante para este final de temporada que nos alarga la rotación y me llamo a la espera de ver qué es lo que sucede con Javi Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!